Loli va a dejar la huelga de hambre momentáneamente. Esto no acaba aquí. Si esto no se cumple, si no cumplen con lo que han dicho, Loli ha dicho que volverá con su huelga de hambre, y repito sus palabras literalmente, ha dicho que va a dar guerra. Mucha guerra. ¡Bravo! Personalmente os voy a decir una cosa. A nivel personal, Loli tampoco está atravesando un buen momento. Loli creo que ha sido un ejemplo para muchos, y nos ha dado una fuerza que no creíamos posible. Si Loli lo ha hecho, si Loli lo ha conseguido, estamos juntos, de verdad amigos lo podemos hacer, vamos a por ello, vamos a lograrlo. Gracias, un abrazo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Perdonad si no se me oye mucho, pero es que ya no me da para gritar más. Desde aquí quiero transmitiros que me habéis dado mucho cariño, pero guardar un poquito más, porque si esta gente intenta engañarme, les declaro la guerra. Entonces espero, con vuestro apoyo incondicional, como el que he tenido hasta ahora, esto no termina aquí. Aunque creo que también debo darle desde aquí las gracias a la consellera de Bienestar Social, que es la que ha consentido y ha agilizado todo este tema. Porque ante todo, de ser política, creo que también es persona. Chicos, no sé qué más deciros, simplemente que tengo unas ganas de comerme una mariscada. ¡Nosotros contigo! ¡Loli! ¡Loli! Simplemente, gracias. Gracias y que sepáis que esta no es solo mi lucha, es la lucha de todos los discapacitados y todos los que están cometiendo injusticias con nosotros. Vale, muchas gracias por estar aquí. ¡Nosotros! Gracias.